De Latinos Magazine eres tú. 80 páginas a color pensando en ti y para ti. Actualidad política, inmigración, lo que necesitas saber para mantenerte saludable, pensar positivo y prosperar en todos tus negocios. Lo mejor de la moda, la decoración, la gastronomía, arte y cultura, viajes y mucho más. De Latinos Magazine se distribuye mensualmente a través del suroeste de Florida. De Latinos Magazine eres tú. Búscala hoy mismo. Gracias.